Un convenio institucional es un acuerdo de cooperación entre dos o más partes instituciones, que pueden ser universidades, redes, empresas, público-privados, entidades del estado, entre otras. Al contar con estos convenios, la Universidad para el Desarrollo Andino obtiene muchos beneficios, no solamente nuestra universidad, sino también las entidades con las que firmamos estos convenios. Se crean sinergias, se intercambian conocimientos, valores, fortalezas de ambas instituciones, lo cual genera un impacto grande y profundo en ambas instituciones, que es lo que nosotros buscamos. Actualmente, la Universidad para el Desarrollo Andino cuenta con más de 30 convenios de distintos tipos. Tenemos más de 10 convenios con otras universidades a nivel nacional e internacional con el fin de generar movilización estudiantil y docente. Contamos también con importantes convenios con colegios de la zona, con comunidades angareñas de Huancabelica. Contamos con convenios también con cooperaciones o instituciones para promover las prácticas pre-profesionales. No nos detenemos aún. El área de relaciones institucionales busca siempre generar nuevos convenios para, a su vez, crear sinergias con otras instituciones y que finalmente tengan un impacto positivo en el desarrollo de la comunidad universitaria, pero también de la comunidad del IRCAI y Huancabelica. Gracias por ver el video.